Nos acompaña en nuestro programa Perspectiva el compañero Heider Montpierre Rodríguez, director general de la empresa eléctrica en Granma, a quien estamos dando las buenas tardes. Sí, buenas tardes, Junel. A ti y al resto de los amigos televidentes. ¿Cuál es la situación que se ha estado presentando en las últimas 24 horas en el país y que ha propiciado además afectaciones al servicio eléctrico en nuestra provincia? Sí, Junel, como se comunicó en la noche de ayer en los medios de televisión nacional, durante la mañana del día de ayer ocurrieron varias averías en diferentes lugares de la zona oriental que propiciaron una situación energética muy tensa, muy complicada a nivel del país. Concretamente sobre las 9 y 54 de la mañana, motivado por un error de manipulación en la subestación Renté, en Santiago salieron de línea dos unidades de dicha termoeléctrica. Eso sobre las 10 y 30 de la mañana salió, que no están vinculados ambos sucesos, pero sobre las 10 y 30 salió de línea la unidad 1 de Felton. La 2, recordemos que está de mantenimiento prolongado, concebida hasta el mes de julio, debe de estar en línea. Eso provocó un déficit que osciló en el día entre 295 y 425 megawá en el país. En el caso concreto de Granma, se apagaron 41 megawá, fue la máxima carga que se llegó a afectar, y estuvimos o estamos de hecho con cargas retiradas en mayor o menor medida desde dicho horario, 9 y 40 de la mañana, hasta este minuto. En el día de ayer se apagaron todos los circuitos, el 100% de los circuitos apagables de la provincia, los 96 circuitos, solamente se dejaron de apagar los dos circuitos que alimentan el agua de Bayama, el hospital Césped acá en Bayama y el hospital Celia Sánchez en Manzanillo. El tiempo promedio de afectación por la magnitud, recordemos que nosotros tenemos una máxima demanda de 120, 121 megawá, 41 es prácticamente un tercio de la carga, está concebido 5 bloques de afectación de 20 megawá, al tener 41 eso implica que todos los esquemas de rotación concebidos se fueran de cualquier programación y cualquier plan de aviso que se le implemente a la población, y oscilaron entre 5 y 6 horas le llegamos a dar algunos de los circuitos. De hecho hay un circuito, en el caso de Cautillo, que se excedió de este tiempo por una avería que sucedió en la zona de ahí de Cautillo. Eso sucedió en el día de ayer, tuvimos una carga retirada total de energía dejada de servir de 372 megawá durante este periodo de tiempo. En la noche sincronizaron las dos unidades de RENT, la 4 y la 6, sincronizó la unidad 3 de la central de Néstor Che Guevara de Santa Cruz, lo que propició, unido a la disminución de la demanda, que se cerrara parte de la carga y en la madrugada llegamos a estar en 7 megawá de carga retirada, en el entorno de las 2 hasta las 5 de la mañana. Ya a partir de ese horario, como se retoma la vida cotidiana, comenzó a incrementarse la demanda y provoca que en el día de hoy tengamos un déficit en este minuto de 21 megawá de carga a retirar. Esos 21 megawá están concebidos de igual manera en todos los circuitos, solamente teníamos circuitos, hay dinámica que se impone en el funcionamiento diario de la provincia y solamente tenemos tres circuitos que no están, que aunque están concebidos en los 96 apagables, no se deben de afectar. El circuito Horacio en Manzanillo, propiciado por una situación que hay con el grupo electrógeno del hospital Fede del Valle, que hay una brigada de la EMER trabajando ahí, en cuanto esté ese grupo disponible, se debe afectar ese circuito. El circuito Jimmy Hirschel, a quien vayamos por una baja cobertura que hay en el nodo central de Texas, que estamos ya decidiendo apagar este circuito. Y el circuito de Merlinos Rojos, que responde al trasiego de combustible que llegó a la provincia para abastecer las centrales nuestras. Las centrales nuestras amanecieron hoy, nosotros tenemos instalado poco más de 113 megawá entre ambas centrales, fuel y diesel. Las centrales fuel amanecen un 14,5% de potencia disponible con combustible y con cobertura, lo que tiene una baja disponibilidad técnica de estas centrales, de 40, 14, eso nos da un 35, 36% de disponibilidad. Y en el caso de las centrales EISEL de 73, si amanece con un poquito más de disponibilidad, 61.9 al 83.76%, lo que ha propiciado que hoy los niveles de afectación son menores. Ese combustible se le está sirviendo y debe de servirse en el horario del pico, ya deben de estar con cierta cobertura de estos emplazamientos. Evidentemente, hoy se van a mantener los niveles de afectación, partiendo de que Felton 1, la central más grande de la que teníamos en línea, 186 megawá, tenía cuando salió. Esta central, como se explicó también, salió por 10 días, por salidero en caldera, y la perspectiva de incorporación de determinados bloques, de los que están en mantenimiento, es hasta el 23, se deben incorporar dos bloques más, pero sí va a continuar existiendo, lo que en menor medida, el déficit de capacidad de generación del país. Y, por supuesto, no tendremos los niveles de 425 megawá que tuvimos ayer, pero sí se van a mantener niveles de afectación, que sí serían manejables, y volveríamos al entorno de las dos horas de afectación. Geider, agradecer primeramente su presencia en el programa, la información que llega a los televidentes de primera mano a través de nuestro programa Perspectiva, y pedirles que mantengamos este vínculo de comunicación. Sabemos que se van a mantener en los próximos días las afectaciones a los diferentes circuitos de la provincia de Granma, y la población va a agradecer el hecho de que exista permanencia de la información de ustedes en nuestros espacios y que se comunique el programa de afectaciones, aunque aclaro, en este tipo de panorámica, algo muy dinámico, donde usted programa algo y de momento no lo puede cumplir, porque la situación energética en el país puede complicarse en algún momento y romper ese esquema de planificación de circuitos que ya tiene diseñada la empresa eléctrica en el territorio. ¿Es así, Heider? Sí, es así. Primero, agradecer de verdad el espacio que nos brinda. Siempre ha sido así. Hemos disfrutado de este espacio para mantener el vínculo con el pueblo y la información oportuna que le permite a Granmenza organizar su vida, porque es el principal reclamo hoy de la población Granmenza que lo mantengamos informado y tratar de que se cumplan en cierta medida esos bloques o esos planes de afectación que están concebidos. Queremos agradecer la presencia en nuestro programa perspectiva del compañero Keider Montpierre Rodríguez, director general de la empresa eléctrica Engram. De la empresa eléctrica de la empresa eléctrica de la empresa eléctrica